Amigos de Sangre Mexicana, TV Radio, bienvenidos sean todos ustedes desde San Luis, Clash y Altemalco, exactamente en la Ciudad de México para todo el mundo. Pues ya estamos aquí, amigos de Sangre Mexicana, totalmente con toda la gente bonita que nos acompaña y nos hizo favor de estar invitándonos para estar aquí. Y bueno, pues nosotros ya estamos, una vez más, su amigo de siempre, Vicente Olguín Sánchez, les da la cordial bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, mis amigos de Sangre Mexicana. Es un placer estar compartiendo el escenario para todos ustedes y quiero mandar saludos hasta España, allá Costa Rica, Venezuela, a toda la gente de Colombia, mis amigos queridos. De verdad es un gusto que día con día nos estén visualizando por todas las redes sociales de Sangre Mexicana, TV Radio. Y fíjese usted que hoy estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo un aniversario más aquí donde se venden tantas plantas medicinales, plantas de ornamento. Y de verdad es un gusto estar complaciendo y gracias a toda la gente bonita que ya se está acercando para, pues, pasársela chévere, como decimos aquí en México también. Así es que mis amigos de Sangre Mexicana, vamos a dar inicio con nuestro programa musical de esta tarde, de este bonito día caluroso. Y tenemos, por supuesto, a nuestra gran artista, ella, usted ya sabe, Mariana Ábalos, que nos va a interpretar algunas canciones de su amplio repertorio. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mariana Ábalos y nosotros somos Sangre Mexicana, TV Radio. Iniciamos. Hola, hola, ¿cómo están todos? A ver un grito a las mujeres. Sí, hay, ¿verdad? Vénganse, por favor, todos para acá. Aquí están las quesadillas. ¿Qué más vendes, amiga? Aparte de las quesadillas. Gorditas, tacos. Qué rico. Vénganse todos por acá. Cierrame las puertas en la calle. Cierrame las puertas en la calle. Cierrame las puertas en la calle. Yo no sé, siempre tú me quieres y siempre te recuerdo Mírame, el nuestro aunque te pida, te llore, te ruega y te implore No vamos a volver, unita más mujer Se van a aplaudir, se van a aplaudir, muchas gracias, que lindas, que lindas Chicas, habiendo tantos hombres, ¿para qué rogarle a uno, mija? Y dice así Yo no sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Yo no sé, pero a mí, caratón, como diablo, se lo hago a entender Yo no sé, que aunque tú me quieras, yo siempre te recuerdo Mírame, mirame, 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 que aunque la vida te llore, te ruega y te implore, no vas a volver Gracias, gracias querido público Y están cordialmente todos, por favor, que se vengan a Sangre Mexicana TV Radio Y si quieren un saludito, se pueden acercar a nosotros Y con gusto vamos a saludarlos en toda la República Mexicana A la gente que vende sus plantas, puede venir a promocionar ¿Qué plantas vende? ¿Qué calidad son? ¿Cuánto cuestan? Para que la gente de todo el mundo Esto, lo bueno de esto de internet, chicos Que se ven todo el mundo Y ustedes pueden pasar conmigo O con mi compañero Vicente Para que vengan a promocionar sus plantas Por favor, a la que sigue ¡Ay, chiquita! ¡Un saludo para todas mis socias! Y bien, aunque no me aguito, mijo Querida socia, lo que hablamos son dos Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita y yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero debo decirlo Que aunque viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con loco Quédate Con tu fiesta de novia Yo con la vación Tú me llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más tú le toche Tú le lavas la ropa Pero yo se lo quito ¿Y dónde están los hombres infieles? ¡Ay, ay, no! Ya los vi Acá hay otro Acá hay varios Esto es para ellos Quédate Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con loco Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la vación Le llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más tú le toche Tú le lavas la ropa Pero yo se lo quito Claro que sí, claro que sí Y se van a aplaudir Gracias, muchas gracias A ver, ahora sí Ya hay más ánimo ¡Un grito a las mujeres! Ahorita voy a comprar Unas quesadillas a mi amiga Porque es la única que grita Vente amiga, vente Vente a promocionar Tus quesadillas Ándale Para que salgas Para que no ve República Mexicana En todo el mundo Vente amiga Anda Anda, anda Vente Deja tu changarro Mira, de aquí te lo cuido yo Ah, pero ahí están Ahí están tus amigos No, no Entonces ahí quédate Ahí quédate, por favor Y seguimos, por favor Invitándolos Claro que sí Que vengan a promocionar Su local Aquí estamos Sangre Mexicana TV Radio Para el mundo entero Y por favor La que sigue Sí, se la sabe Ya me acabé En tus cartones Tómate aquí De montones Y el olvido no ha llegado Ya fui rezar a la iglesia Y el olvido no ha llegado Ya fui rezar a la iglesia Ya después de los corazones Y el olvido no ha llegado Que olvida tan descaruda Parece que viene un burro Que olvida tan desgraciado Se la sabe No llega la vida Se está lleno todo junto Y no hubo una esquina No llega la vida Y por más que intento Ni me encuentro No te olvido Te extraño Y te quiero Y cuando te recuerdas Ya Sé que no hago el cero No llega el olvido Sé que no te he dormido Mientras yo Me muero Un grito No es mi mujer Es borracha Ay si no hay No hay Ay ya ya Un tifino De los hombres Ay un tifino No llega el olvido No llega el olvido Se está lleno todo En el olvido No llega el olvido Y por más que inventen Tú me entiendes No me entiendes No me olvido Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado En cero No llega la vida Sin el olvido Sin el olvido Sin el olvido Sin el olvido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Ay, se alucina Muchas gracias Muchas gracias Dios y Mariana Ábalos